Los robos en viviendas siguen encabezando la lista de delitos en Pérez Celedón. Es por eso que las autoridades del Organismo de Investigación Judicial hacen un nuevo llamado para evitar algunas conductas que pueden facilitar el trabajo del AMPA. Uno de esos casos es dejar por varios días las viviendas solas, una conducta que eleva la posibilidad de robos en casas. Igual, bueno, yo creo que aquí siempre la modalidad es el robo a viviendas, que también, igual, seguimos con el tema de viviendas solas, normalmente sus residentes o sus habitantes se pierden por dos o tres días, por equilazón, no avisan a nadie y normalmente las casas quedan solas y se aprovechan los delincuentes de este tipo de ocasiones. En el Organismo de Investigación Judicial siguen de cerca los hechos que se reportan y trabajan para dar con los sospechosos, pero la precaución sigue siendo un elemento importante para evitar ser víctima de hechos de este tipo. Pero definitivamente yo creo que el tema de robos viviendas es uno de los que siempre nos va a tener alerta, siempre estamos trabajando sobre el tema, pero que es uno de los que mayor incidencia tiene en el cantón. Dejar a una persona encargada si se tiene que dejar una vivienda sola es una recomendación valiosa que se puede tomar en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!